Viento, meses de fuego, no lo abandones, nos deja entero Por el camino del viajero caminante soy, árbol nuevo de los andes soy, aguaceroso Por vos te quiero entero, no te abandones las acertaciones Pinta las suelas del viajero, sabía tierra y soy, pasajero Llegó mi canción hacia el corazón Vientos de castellanos, a mis hermanos se están matando Llevar el canto suave de la tierra y su latín Abre el suelo, déjalo salir Sanando el dolor Sanando el dolor La 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 Tierra, mamá me enseña, cambia las flores de las estaciones, pinta la suela del viajero, Soy Tierra y soy pasajero, minocente soy, aguacero soy, aguacero soy, aguacero soy. Gracias.